Segundo día de Pastorella Hola Hola profe, salude ¿La Britney señal? ¿La Britney señal ya no me acordaba de eso? No me raben ¿Por qué no? ¿Por qué no quieres salir en YouTube? ¿Ser famoso? ¡Oh Dios! ¡Ay no, ya llegó bien! Ya llegó perejil Huele a los pies de chino Uy, trajo su patineta y toda la cosa ¡Uy! ¡Predo! ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Vamos a grabar por aquí! ¡Vamos a grabar por aquí mejor! Ok, ¡cámbiate! ¡Muchas gracias! Ya que se acabó Cuando, cuando oigan... ¡Mmm! Ya se acabó mucho la letra Muy bien La letra y cuando ya sea la corrida Por acá ¡Oh! ¡Oh! ¡Las piernas vacías! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cuál está? ¡Muchas gracias! ¡Oye este... Chío me quedan muy lejos! Vamos a vacilar a vacías para que sea guapa, ¿no? Va ¡No! ¡Perdón! No sé bailar ¡No, Anita te vas a caer! ¡No, Anita te vas a morir! ¡No sé hacer esto! ¡Espera, no te vas a morir! ¡Espera! No hay una patineta por allá y las mías están... ¡Ay, patineta! Me divierto con 5 pasos de patineta Es chío con lentes ¿Ya se puede? ¿Cómo se ve mejor? ¿Con la camiseta azul o así? ¿Con la azul? Andale ¿Cómo mantéme la cámara? ¿Cuál es el Freddy Krueger? No, no era su hija, pues no quiero ver acá No, casi, casi ya no, se estaban cambiando ya ¿Esta Carla? ¿Sí se llama Carla? No te quería, la de allá ¿Por qué no vas a pasar? Sí, ya están cambiando Con la de allá Con la de allá Con una de allá Con una de allá Con una de allá Sí, porque todos tienen la misma edad que yo ¡Gracias!